Bueno, ha sido un acto emotivo, un reencuentro, un acto unitario, pero sobre todo restablecer esa memoria y homenajear a todos esos héroes anónimos que se la jugaron, que pierden el miedo, que se inscribieron, que participaron, a los tantos que apoyaron, y este homenaje a todos aquellos que lucharon, a los trabajadores, a los jóvenes, a los estudiantes, a las mujeres, en fin, que desafiaron esta dictadura y que significó finalmente el triunfo del no. Yo quiero, perdona, pero permitirme una licencia, pero también quiero recordar a alguien que creo que se la jugó mucho, que fue Hortensia Busi.